La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey. La canción irlandesa, The Bage of Love, El Precio del Amor, por Muriel Day con De Lincey.